Alberto Ortiz Miam fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública porque supuestamente robó una reja, sin embargo el detenido niega los cargos. Los hechos ocurrieron la noche del domingo en la calle 78 con 83 por el rumbo de San Sebastián. En su declaración que reunió en el juzgado cuarto penal, el acusado afirma que era un juego, pues de lo contrario hubiera esperado a que no hubiera nadie en la calle. Por otro lado, Hernán Rodríguez López fue acusado de lesiones, ataques peligrosos y portación de armas prohibidas. La denuncia la promovieron Jorge Petzul y Leticia Martínez Gurubel. Todos viven en el fraccionamiento Los Arcos de Canasim. Los hechos ocurrieron la tarde del domingo. En el sitio estaban los quejosos y una mujer, que hizo un comentario que dio pierna discusión y el posterior ataque con bloques y un cuchillo. Entre los reunidos, la expresión no fue de su agrado y comenzaron las reclamaciones y luego los golpes. La información y las imágenes son de Rude Sindo Ferraez García. Cuليos atrás La unique tears Las gas Las gas Las gas Las gas Las gas